Hola citizens que tal saludos desde el sistema Corel en esta nueva entrega estaremos hablando del star citizen live en el cual nos han estado hablando una vez más acerca de la 890 jump así que que les parece si nos ponemos manos a la obra bueno como sabemos la 890 jam es nuestra primer nave capital en estado volable dentro del universo de star citizen esta lujosa nave de la constructora origin es un verdadero yate de lujo de unos 200 metros de largo su objetivo son las misiones de transporte para personajes ricos y famosos del verso o incluso podría ser utilizada como una central de mando para una organización en su interior puede llevar dos naves del tipo origin 85 x la p 52 merlin la p 72 archimides o similares esta nave luego de algunos rediseños y sólo a simple vista nos damos cuenta que el lujo destaca en ella por naturaleza este fue un efecto que buscaron los desarrolladores en su interior esta nave separa las áreas dedicadas a los invitados de las que son utilizadas por la tripulación han comentado en este star citizen live que han aprendido mucho sobre cómo hacer que el interior de una nave se vea mucho más interesante de lo que estamos acostumbrados a verla y sobre todo en esta clase de naves y bueno han comentado que ahora les gustaría rehacer la 600 y para trasladar estos conocimientos que han aprendido a la otra nave de origen estamos acostumbrados por lo general a aparecer en port olisar o grimex o lugares similares pero allí no podremos solicitar este verdadero monstruo espacial por su tamaño de momento deberemos ir a nuevos hangares que han colocado en lordville o área 18 o en su defecto esperar hasta que el sistema de acoplamiento se encuentre terminado de esta manera podremos acoplar esta u otras naves a las diferentes estaciones que tenemos alrededor del verso cuando esta nave se encuentre en tierra podremos entrar o salir mediante dos ascensores ubicados en la zona central de la nave tendremos allí un ascensor para personas y otro para vehículos o carga si estaríamos acoplados a una estación o porque no a otra nave podremos usar uno de los dos acoples de amarre estos acoples están a ambos lados de la nave y forman una cámara de compresión o descompresión y su espacio es para realizar transbordos o almacenamiento también estando en el espacio podríamos ingresar mediante el hangar de la nave en caso que tuviéramos algún problema bueno tal como sucede en otras grandes naves la 890 ya posee cápsulas de evacuación para la tripulación y dos botes salvavidas llamémosle para los invitados estos dos botes salvavidas son del tamaño de un largo mpv y pueden transportar hasta ocho personas cada uno hacia lo que es el centro de la nave tendremos la sala principal detallada lujosa y verdaderamente cuidada y sin dudas es el emblema propio de la 890 ya posee un gran techo de vidrio que nos dará una majestuosa vista del espacio junto a una escalera doble que nos permite ir de un piso a otro aquí la planta baja se comunica con cuatro lujosas habitaciones para pasajeros con el área de spa y con ambos botes salvavidas el primer piso permite el acceso a otras dos habitaciones para invitados y el área del restaurante claro que si la teníamos en la 600 y no podía pasarse por alto aquí y como en la hermana menor de la 8 90 aquí el capitán también cuenta con una suite de lujo la cual se encuentra en la parte trasera de esa bella zona central o lo que llaman el atrium y tiene cinco espacios independientes una entrada la oficina la cocina el dormitorio y el baño tres grandes ventanas dan al exterior más precisamente hacia la parte trasera de la nave para quienes se preguntan qué es el atrium quizás bueno esto en la antigua roma era como la zona de distensión o algo así como el patio de las familias ricas y si de habitaciones se trata la 8 90 cuenta con seis todas tienen la misma forma y equipamiento una habitación grande con varias áreas dedicadas un área de salón con la mesa de café y el sofá un área de escritorio y otra para dormir un dato interesante que comentaron es acerca de la pantalla brillante que tenemos detrás de la cama ésta sólo muestra una luz artificial hoy pero según los desarrolladores en el futuro esperan poder mostrar algo más interesante como paisajes o cosas de ese estilo cada habitación está decorada con un espectacular acuario en su pared claro que no podía faltar la comida para nuestros pasajeros el restaurante está ubicado en el primer piso digamos siendo hacia la parte frontal de la nave y para ubicarse mejor por encima de la zona del spa entre la zona del patio central o el atrium y el restaurante tendremos disponibles cuatro baños y sobre esto han comentado que durante el desarrollo han tenido que reducirlos de tamaño la zona del restaurante tiene tres salas consecutivas una barra circular un restaurante con cinco mesas de dos personas y una hermosa sala panorámica que puede servir como comedor o porque no sala de reuniones todas las habitaciones del restaurante tienen grandes ventanas que ofrecen hermosas vistas una sala de servicio contigua a la barra nos permitirá obtener comida de la cocina podemos acceder al área del spa desde la planta baja del atrium yendo hacia la zona frontal de la nave allí tenemos una pileta de natación dos saunas un jacuzzi vestuarios y dos duchas en dicha área habrá un elevador que va a permitir a la tripulación que brinde allí diferente tipo de servicios no sean mal pensados y otro ascensor permite a los huéspedes ir al piso del restaurante una de las características especiales de la 890 champ es tener dos puentes de mando un puente principal ubicado en la parte superior y frontal del patio central o atrium que nos va a dar una visibilidad casi perfecta pero como contra está demasiado expuesto a amenazas de munición enemiga y por otro lado posee un puente secundario que está digamos escondido en la zona central de la nave para acceder al puente principal deberemos ir al segundo piso de lo que es el patio central allí tendremos un globo holográfico que nos va a servir para comandar porque no una flota y tres asientos para poder pilotar y controlar las torretas que serán manejadas de manera remota lo que podríamos llamar como puente de combate hablamos del puente secundario nos permitirá controlar la nave estando a la vez resguardados bajo el ataque que podríamos sufrir esta sala tiene tres estaciones una para el piloto y dos para operadores de torretas el puente secundario está en la parte trasera de la nave en el piso de la tripulación el hangar se encuentra en la parte delantera de la nave frente a lo que es el puente de mando principal para acceder a él deberíamos subir al ascensor que se encuentra en el primer piso del patio central digamos antes del restaurante el hangar se abre desde la parte superior y la pista se eleva al nivel del casco exterior para facilitar los despegues y aterrizajes este hangar nos va a permitir aterrizar dos naves de tamaño pequeño como por ejemplo dijimos anteriormente la origin 85 x merlín o arquímedes pero en caso que logremos meter allí por ejemplo una freelancer por citar sólo un ejemplo y de alguna captura que he visto podríamos llevarla sin ningún tipo de problema cuando salimos del hangar la tripulación tiene una habitación para cambiarse y pasar de lo que es el traje espacial con el cual bajará de la nave a lo que sería la ropa diaria y clásica para lucir dentro de la nave a continuación de ello hay una sala para extenderse con una mesa de billar y sala de juegos debajo del bar y cerca de lo que son los cuartos para la tripulación hay una cocina para preparar comida para los invitados también posee una zona dedicada a lo que es la enfermería esta se encuentra cerca del puente secundario y de los cuartos de la tripulación tiene una cama básica en la que podremos tratar lesiones no muy graves bueno la carga en esta nave no es un tema menor dado su tamaño pero respecto a esto posee una capacidad de alrededor de 480 sq en su bodega o hangar para vehículos puede llevar estos de tamaño mediano o grande como lo es por ejemplo el ambil balista claro que no es una nave de combate sino como dijimos un verdadero yate de lujo y si bien resiste bastante se encuentra muy poco armado han comentado respecto a esto que si el armamento resultara insuficiente aumentaría en el tamaño de algunas armas para equilibrar un poco la situación la 890 yam posee 6 torretas operadas remotamente que pueden automatizarse o no según las necesidades además tiene también otras dos torretas tripuladas con armas de tamaño 4 la primera se encuentra en la parte superior de la nave frente al hangar y la segunda está debajo de la nave para ir finalizando citizens les comentamos que ya se encuentra en la oleada 1 lo que es el parche 3.6.2 en el cual todos tienen acceso a la 890 yam de origen aunque no es de mis naves preferidas y tampoco el rol que más me gusta me parece una hermosa nave con muchos detalles muy cuidada y sinceramente para aquellos que le guste el rol de llevar pasajeros VIP y destacarse dentro del verso con esta nave lo van a poder hacer y llevar a cabo con creces sin lugar a dudas mientras tanto mi hermosa reclaimer sigue juntando polvo en su hangar pero ese ese es otro tema citizens así que si llegaron hasta aquí como siempre decimos muchas gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo no olviden darle a la campanita aquí debajo para que les llegue la notificación cuando subamos nuevo contenido y como siempre pueden dejarnos sus comentarios los cuales son muy bienvenidos por lo que citizens no les robamos más tiempo y nos vamos como siempre deseándoles buena vida a todos y si salen al verso vuelen seguros adiós